Quisimos saber la opinión de Pedro Fernández sobre la polémica de Alejandro Fernández. ¿Qué tiene que ver, Vicente, ahí? Su hermano Alejandro Fernández, y le fuimos a preguntar a Pedro Fernández a ver qué opina de Alejandro Fernández de la playa de León. Con 45 años de trayectoria artística, Pedro Fernández se ha consolidado como uno de los exponentes del regional mexicano de mayor prestigio y también como uno de los cantantes más queridos por el público. Carla, es un lujo y es un privilegio que Dios me ha regalado y que con el paso de los años el público me ha regalado eso, que no lo cambio por nada. Los éxitos y la fama de alguna manera es un cierta, puede ser efímero, ¿no? Hoy está y mañana no está. El cariño ha estado siempre, Carla, y eso es con lo que yo me quedo. El público ha sido conmigo muy cariñoso. Yo he tratado de dar todo lo que está de mi parte, todo lo mejor que puedo hacer en mi trabajo, cantando, actuando, componiendo, produciendo. ¿Qué me falta por hacer? Seguir cumpliendo con ese público. Seguir trabajando, seguir proponiéndoles cosas importantes con la calidad que merecen, con el cuidado y el cariño que también hemos hecho todos nuestros proyectos. Y siempre pensando que debemos estar mejor cada vez. Por su compromiso, respeto y amor a su público, Pedro Fernández prefiere no ingerir alcohol durante sus presentaciones, también para evitar momentos inconvenientes como los que han protagonizado Edwin Kass o Alejandro Fernández, por ejemplo. Yo creo, Carla, que cada quien tiene derecho de hacer lo que le gusta y lo que quiere. Yo soy muy respetuoso, que mis compañeros, muy respetuoso de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que toman, de lo que cantan, de lo que todo. Porque al final todos tenemos el derecho de hacer lo que queremos, ¿no? En mi caso, me trato de dirigir siempre con mucho respeto hacia mi público, con mucho respeto hacia el traje de charro y a la música ranchera que represento y trato de representarla con mucho orgullo y con mucha dignidad y con mucha responsabilidad. Es difícil hablar de los compañeros y más difícil hablar puntualmente de alguien en particular, porque simple y sencillamente lo único que me toca es respetar lo que hacen. Cada quien hace, repito, lo que mejor cree que debe de hacer en todos los sentidos. Y mira que está hablando alguien cuya carrera es longeva e impecable. Hablando de su trayectoria artística específicamente, ¿qué le podemos decir a Pedro Fernández? Sí, pero aparte, Pedrito desmesurado. Siempre. O sea, no se va a meter en broncas. Es bronca de Edwin Cassidy, de Alejandro Fernández. Sí, totalmente. Siempre ha sido como muy disciplinado. Lo hemos visto en todos sus proyectos, en su físico, en el escenario no toma. Entonces, bueno. Y además no le gustó opinar tampoco de los demás, pero para mariachis, pues, le gustó el papel, va a volver. Obviamente es un gran nombre para la serie también. Entonces, pues, pinta bien. Y también se entendía que no había nada. Es un mariachi que tiene Alzheimer. Sí, 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 sí. Y la música lo va a reconectar, ¿no? La música lo va reconectando. Por cierto, más adelante tenemos esa nota acerca de la serie mariachis, porque esta fue una entrevista en exclusiva, una charla exclusiva que tuvimos con Pedro Fernández y nuestra Carla. Hermosa. Besotes. Oigan, y también, obviamente, recordar, ¿qué le iba a opinar de Alejandro Fernández? Porque es muy cercano a la familia. Aparte. De hecho, pues, para la gente que no sepa, que seguramente todo el mundo sabe, este Pedro Fernández, cuando comienza su carrera, quien lo descubre, es precisamente Vicente Fernández. Y en honor a él, ¿no? Son cercanos y no. O sea, todos son medio cercanos del ambiente de la regional mexicana con la familia Fernández, pero no son amigos. Pero si te descubrió, ¿tú crees que no? Alejandro no es amigo, no es amigo de Pedro, Pedro no es amigo de Gerardo, Gerardo no es amigo de Vicente, no, se conocen. Claro, y el inicio sí es determinante, ¿no? Para un Pedro Fernández. O sea, cuando él inicia, toma Pedro por Pedro Infante, o sea, Martín Cuevas, y Fernández por Vicente Fernández. Lo toma, pero lo apadrina, pero no hay ni amistad ni nada, ¿eh? O sea, es como esos padrinos. Hay más amistad todavía, había más, más o relación entre los Aguilar y los Fernández que entre Pedrito Fernández y Vicente. Ok, o sea, es como llevando esto a la pila bautismal, es como este padrino que te echa el agua y no te vuelve a ver. Correcto. Ah, caray, bueno. Y no sé si lo último que hizo de actuación haya sido aquella novela polémica donde se dijo que había salido porque no le dejaban echar ahí un beso con Marjorie de Sousa. No sé si esa fue la última. Qué bueno, era parte del papel, no era que fuera a su gusto. Sí, claro, era parte de la actuación. Yo te voy a decir una cosa. Pedro hace bien porque eso era una novela y lo otro es un matrimonio para toda la vida y tener una bronca por tu esposa por el trabajo. Sí, fue muy cuestionado eso porque... Yo creo que no, yo creo que... Hay batallas, hay batallas. Hay batallas que no hay que tomar. Años después, Pedro salió a decir precisamente que no, que no había tenido nada que ver su mujer, que fue una cuestión de presupuesto en el cual había negociado una cosa, se estaba cumpliendo con otra, se lograron, es de estos contratos de si le va bien a la novela, entonces gano más y de repente le dicen no le está yendo bien cuando sí le estaba yendo bien, entonces no le cumplieron con este porcentaje que él pedía y que eso es lo que dice él. Pero siempre existió el otro rumor. Que por eso es que decide salir, existe ese rumor y dice a mi mujer le dolió mucho cargar durante años con este rumor porque ya no tenía nada que ver, aunque los que trabajamos en esa empresa sabíamos que todo el tiempo estaba su mujer y sus hijas ahí en la grabación, eso sí es un hecho. Era el camerino para cuatro. Pero siempre dicen que en todos los proyectos, o sea, no nada más por Marjorie, sino que en todos los proyectos siempre va acompañado de la familia y está bien, son acuerdos de trabajo. Pepe Aguilar también, Pepe Aguilar va con Ángela, Leonardo, y con Anelis. Y con su hijo también, el otro, ¿no? El mayor. Y el mayor. La única que no va es Anelis Grande porque ella se dedica a otra cosa, pero ahí están siempre todos. Familia muera, así van. ¿Quién sabe si para mariachis haya sido también lo mismo? Oye, por cierto, hoy en los premios, lo nuestro allá en Miami, Ángela tiene seis nominaciones y Pepe tiene tres. Bien. Nada más. Bien, ¿eh?